Este año lo pasaron 10 ¿Tenemos un icono? ¿Algunos y otros no? Gracias por venir No puedo 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 No voy a aparecer a Nacho Choco No puedo No puedo No puedo eso que tengo la bombilla como yo ¡Brrrrrrrrr! ¡Brrrrrrr! ¿Señor está conmigo aquí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Azuma! ¡Sacicera! ¿Cuánto lo pide mujer? ¡Josie! 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 ¡Cinco mojada! ¡Quién! 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 ¡Que colde el río! ¡Ven a hacer gente que se mueva en coche! ¿Quién es? ¡Quién es? Estás para subir sus entusias, ¿verdad? y eso tú haces irme acá ¡Cabra! ¡Cabra! Uy, mira que lo vas a ir. ¡Qué le hagas a hacer! ¡Y es la tuya! ¡Que Plantas, qué le hagas! ¡Mira que no fuera que va por profe la lona! ¡Que la plantita le vaya! porque lo que no se sale, eso no se sale o sea, yo tengo gritos de pelotas o sea, así pero si le miran a la vida para el flotador pues no puede nada, no voy a escoger nada es un turista tú estás de abasto tú estás de abasto y la gente podrá venir a su casa en el año 69 un mardón una de putas una de cuba y salón como una la Stunden o humana vamos al revés iero este ¡Gracias! Saludado a tu hija. ¿Tienes un espato? ¿Tienes un espato? ¿Qué es eso? Yo creo que hay un hombre que queda aquí en el final del buño de este 5 años. ¿Por qué? Porque tiene un pantal, como mi hermano. ¿Cuántas veces trae esto? Yo soy 7. Yo soy médico. Acuérdate que tiene un culito al año va a ser año. ... ¿Ruby? 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 ¿Qué? ¿Ruby? ¿La frente viene? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!